Pardo respondió a los cuestionamientos por haberse presentado junto a su padre, el alcalde de Lima, en un programa radial en plena campaña electoral, cosa que está claramente prohibida. Dijo que el actual alcalde de Lima no cometió ninguna falta ya que contaba con licencia. Defendió su padre ante los cuestionamientos por haberse presentado junto a él en un programa radial, en plena campaña electoral. En la entrevista tenía más un tenor informal más que periodístico, él estaba de licencia, o sea que no hay mayor tema ahí. Luis Castañeda Pardo restó importancia a la reunión del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, convocada a raíz de la aparición pública junto a su padre. Que lo evalúen, está bien, sí, está todo de acuerdo a la ley, no hay ningún problema, o sea que lo evalúen. A pesar de que el municipio de Lima presentó este documento donde el mismo alcalde, Luis Castañeda Delosio, firma su licencia por un día. Para el especialista en temas municipales, Julio César Castiglioni, el permiso no tendría validez, ya que no lo autorizó el Consejo Municipal. El Consejo no se reúne para otorgar la licencia por un día, no existe esta licencia, por lo menos de lo que sabemos. El especialista sostiene que Castañeda Delosio debería ser sancionado, por faltar a la norma de neutralidad de funcionarios públicos. Y el alcalde de Lima sigue siendo alcalde de Lima, así digan que estaba con licencia, habría transgredido la norma de neutralidad, lo cual debe ser denunciado ante el jurado electoral especial, quien le puede imponer una multa hasta de 30 huites. A pesar de la posible sanción que recibiría su padre, Luis Castañeda Pardo no descartó que el alcalde de Lima lo pueda acompañar, en las actividades en la recta final de su campaña. Y en buena hora sí se anima también a participar en estos últimos días con nosotros, en buena hora. De otro lado, el aspirante al sillón municipal de Lima señaló que sus palabras fueron sacadas de contexto, cuando se refirió al distrito de Surco como un pequeño charco. Yo he tratado de tergiversar mis palabras, evidentemente yo vivo en Surco, quiero a la gente de Surco, yo me refiero a la administración muy reducida que tiene el señor, no me acuerdo su nombre, Gómez Baca creo. Dio estas declaraciones tras desayunar con vecinos del cercado de Lima en un comedor popular. Bueno, ciertamente el alcalde de Lima, Luis Castañeda Dolosio, ha sido elegido para gobernar hasta el 31.